James Rodríguez, está llegando Medina, ojo, su nombre llega, ataque Colombia, que aquí era el segundo, pelota en el área, ay, 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 super Perú, esto vale, ojo, todavía no se corta, busca Colombia, vas a sacar el centro o le vas a pegar al arco, prefieres el centro, el segundo palo, gol, gol, de Colombia, otra vez, otra vez el 15, Uribe, Uribe, y otra vez de cabeza, buena la proyección de Medina, justamente era uno de los riesgos con el cambio de sistema, que los laterales de Colombia pasen al ataque, mete el centro, y otra vez Uribe, esta vez a la espalda de Arvíncula, de cabeza pone el segundo para Colombia. A veces es el riesgo que tomamos, porque dejar como un hombre menos frente a un equipo colombiano que maneja muy bien la pelota, que no sabe que no la van a tirar.